Saqueos a centros comerciales, barricadas en las calles y daños que hasta ahora no se terminan de calcular. La comuna de Providencia fue escenario de una de las jornadas más violentas. Desde el inicio de las movilizaciones, Carabineros está investigando la participación de grupos concertados para provocar estos desmanes. Avanzaron por Providencia hacia el poniente y daba lo mismo hacia dónde mirar. En todos los rincones había signos de su avance. Farmacias, centros comerciales, sucursales bancarias, todo lo que hasta el miércoles por la mañana aquí funcionaba fue blanco de un accionar que impresiona por su fuerza y que de no haber quedado registrado sería difícil de creer. Esto partió alrededor de las 6 de la tarde, de las 18 horas. Tiene que haber sido un grupo más o menos de unas 300 personas, más o menos. Fue el banco, la farmacia y sacaron todo y quemaron, después se metieron al banco y sacaron todas las cosas de ahí, después se la barricada de allá. Entonces sacaron todo, 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 todo. Marchar por el sector oriente era la consigna. Centenares de personas atendieron el llamado. A las 13 horas se juntaron, pero poco duraron en el punto de reunión. Enfrentamientos con fuerzas especiales hicieron que desde el Costanera Center se fueran hacia Tobalaba. Ahí se instalaron las primeras barricadas y comenzaron a oírse los disparos. Desde ahí se desplegaron primera parada Avenida Suecia, así quedó la sede de la UDI, un anticipo de lo que vendría más adelante. A las 4 de la tarde empezaron los saqueos en Nueva Providencia, locales comerciales, cadenas de comida y farmacias, los blancos principales. Lo que uno dice es, bueno, ¿y dónde están los carabineros para contener? Porque se supone que están para resguardar el orden. Ustedes están defendiendo una farmacia y la farmacia nos tiene a todos podidos. Oye, ¿no sirve? ¿La farmacia no te sirve? ¿No están enfermas? No me sirve la farmacia, me muero. El mobiliario de los locales lo usaron para alimentar las barricadas. Lion, Guardia Vieja, Pedro de Valdivia, las urbinas, todas las intersecciones de Nueva Providencia donde se encendieron. Los daños aún se están calculando y el tiempo que van a demorar las reparaciones también es incierto, pero una cosa está clara para la policía. De lo que se ha podido analizar en esta instancia, hay planificación. Una conclusión a la que llegan tras revisar estas imágenes. Mientras la turba seguía en la avenida principal, en las galerías interiores, las cámaras de seguridad captaron a estos sujetos utilizando herramientas para tratar de forzar los candados de una joyería. Son más de dos personas que portaban elementos para cortar las protecciones de los locales comerciales y eso da cuenta de una organización. Venían en un vehículo, estaban planificados, había gente que observaba la presencia policial. Carabineros capturó también a otro individuo que les estaba acompañando. Los tres son, hasta ahora, los únicos detenidos luego de los desmanes en Providencia. Una jornada cuyas consecuencias perdurarán en el tiempo. Bueno, mire, locales cerrados, preocupación entre vecinos, trabajadores y comerciantes. Fue la tónica del día en Providencia. El rubro gastronómico, de hecho, asegura que de seguir así muchos locales van a tener que cerrar. Y la alcaldesa de la comuna encendió las alarmas al sostener que algunos vecinos podrían armarse por su cuenta por el temor a ser saqueados. Brasica Sepúlveda con la nota. El aire todavía estaba irrespirable y los ánimos eran quizás uno de los peores que recuerda este barrio comercial. Providencia vivió una de sus jornadas más duras este miércoles y la razón estaba a la vista. Horroroso, horroroso. Estoy espantada porque esto ya es delincuencia. Estamos todos a favor de una marcha, pero pacífica, por favor. Por necesitamos paz, necesitamos llegar a la cordura, no nos podemos dividir así. ¿Dónde vamos a llegar? O sea, no podemos pensar más que en destruirnos, estamos destruyendo todo. Julio mantuvo su puesto abierto hasta que comenzaron las manifestaciones. Hoy se instaló de nuevo en medio de vidrios y escombros, un día sin trabajares, un día sin ganancias. Este jueves, eso sí, fue un día triste. Estamos mal, porque si quiero yo conseguir algo, tengo que conseguirlo con humildad, conversando. Conversando se arreglan las cosas, pero no destruyendo. Bancos, cadenas de comida rápida, cajeros automáticos, farmacias, decenas de locales destruidos y otros saqueados. Providencia no fue la misma de siempre este jueves. Varios no pudieron abrir sus puertas. Incluso el Costanera Center decidió a primera hora permanecer también cerrado. Cientos de trabajadores tuvieron que regresar a sus casas minutos después de haber llegado. La verdad es que es terrible el daño, terrible, 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 terrible. La alcaldesa sorprendió dirigiendo el tránsito en medio del caos matutino y después de realizar un recorrido entre los locales afectados. Lo que me tiene preocupada es que en el recorrido hoy día ya mucha gente me dijo, ya tenemos que empezar a armarnos nosotros. Eso es lo que está pasando. O sea que está empezando a haber ya una reacción ciudadana, porque lo que ellos ven es que Carabinero, en el fondo está muy atado de mano, no puede actuar mucho. Lo que vamos a tener, ligerito, de la gente armándose. Hay muchos adultos mayores. ¿Usted quiere que la prensa no ha sido más? Se va corriendo. Se fue corriendo, ¿ah? Se va corriendo para allá, Evelyn Matei. No quiere hablar más. Los ánimos claramente no son los mejores si la alcaldesa terminó de esta manera su diálogo con la prensa. Después bromeó con la situación en redes sociales, asegurando que está en una carrera también contra la destrucción y el vandalismo que sufrieron los locales de Providencia. Este pequeño restaurante sushi tuvo que proteger a sus clientes de las lacrimógenas. Tuvimos que bajar a los clientes también al subterráneo para que no se vieran afectados y bueno, después de eso, locales cerrados. No sufrieron saqueos gracias quizás a estos letreros que varios han puesto en sus vitrinas apelando al criterio de los manifestantes. En ventas, eso sí, la cosa va de mal en peor. Están por debajo de la mitad de lo normal. Y realmente no sé con cuánto personal voy a tener que contar los próximos meses. En los locales que sí pudieron atender clientes, cientos de trabajadores siguen con sus labores, pero con la incertidumbre de si tendrán o no sus puestos de trabajo el próximo mes, la próxima semana. Pero bueno, nada, tratando de venir a trabajar y aunque se haga poco, con todas las ganas, pues porque obviamente esto es nuestro sustento. Cada local tiene en promedio entre 15 y 20 empleados y esos empleados dependen juntamente de esto. ¿Qué va a pasar? Lo que pasaría en cualquier empresa que no vende o que baja sus ventas al 30%, al 10% o al 0%. Cerrado. Toda la cadena se ha visto afectada. Cristian es proveedor de paltas que trae desde Quillota y asegura que estas últimas tres semanas sus ventas han caído en un 60%, además de ya casi no tener liquidez. Me pagaban a 60, ahora me corrieron a 90. Y bueno, me ha afectado porque he tenido que ir a ayudar. Yo hice un pequeño despido, despedí tres personas de un total de ocho que trabajan conmigo. De la mano de la destrucción y los saqueos viene la incertidumbre laboral en uno de los sectores comerciales más importantes de la capital. Providencia funciona a media máquina.